Bueno, pues estamos ya que está llegando el bretter Aquí tenemos muchos que están haciendo escaladas y aquí una vista impresionante Ahora tenemos la sierra nevada Esta que está nevada es la maroma junto a la sierra de nieve, la sierra de peta la sierra de mijas la alcazaba y el mulazán y aquí va un infarto impresionante y me voy a la estatua